Música Música Porque por mí no tener dinero te aleja de mí Por lo que tú desatustas que yo cojo y sus amanecate hoy La culpa no es tuya, te mía, porque yo te amaba de verdad Me dijo el mundo, me quita la verdad de los ojos Roja de mal cartería, tan solo para cartería Solo tu coro del dinero, maldada con mis sentimientos No será porque todo es posible para ganar Música 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 Música